¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Aquí nuevamente trayéndoles un video más de compritas, regalitos que he recibido en este mes y les voy a mostrar primero que tengo en las uñas y se trata de este lindo esmalte de la marca Stee Lauder que fue un regalito de mi hija, ya hice un video acerca hablando de este producto me encantó el color, es color Arm Candy, es un color mate y les quiero mostrar como que quedan las uñas, es un color opaco, completamente mate, seca al instante a mi me encantó y les muestro, está bien bonito el color, son mis uñas naturales y quería compartirles este lindo esmalte y recomendárselos porque la verdad el precio si vale la pena así que vamos a las compras que hice en esta ocasión, son poquitas porque recibí algunos regalos y quiero compartírselos así que acompáñenme la primera compra que yo hice fue en la tienda de Target me compré esta calavera que más que nada ya se acerca el día de muertos, el día de Halloween aquí en los Estados Unidos y esto aquí se pone una veladora o velita más bien que puede ser natural o puede ser de esas artificiales para que no corra ningún riesgo tu casa miren es así y tan solo me costó 3 dólares para los que me siguen en mis vlogs yo les había comentado que mi hijo había ido a California a entrenar, ya saben que es boxeador así que fue a la casa de un familiar y mi primo precioso que le mando muchos cariños y muchas gracias yo sé que él va a ver este video me mandó esta casa que está bien bien hermosa y dice California Republic viene un oso que es el oso grizzly que es muy famoso allá y viene con su cucharita aquí dice California está hermoso y como ya es algo típico mi hijo me compró una taza pero es la tercera taza que se rompe así que no llegó a su destino la taza ese era un regalo también para mí pero a mi hijo siempre siempre se le rompen las tazas y como sabe que me encantan las tazas para mi café o té pues mi primo me mandó esta otra comprita que yo hice fue en la tienda de Wellington me compré esta cartera que es imitación leather viene así es en color brown un color café está muy bonita y tiene super acá también acá y viene con esta asa super larga y dice Brassiano está bien bonita y quería compartírselas uno de los productos que yo les había mencionado en Instagram y en Facebook es esta mascarilla que compré en Walgreens dice que se compara con la de Queen Helen es de menta y es de Estudio 35 Beauty es una mascarilla facial y supuestamente su trabajo es para eliminar puntos negros es una mascarilla que se deja alrededor de solamente 5 minutos y después enjuagas aquí por aquí abejito les estaré dejando los ingredientes ya la usé en dos ocasiones me ha gustado no sé si te vayas cerrando los poros promete hacerlos más pequeños así que voy a estarla probando a ver que tal pero el tamaño de 8 onzas o sea bien bien grande y la compré como les dije en Walgreens y en las cosas de limpieza andaba yo en una tiendita japonesa y compré este cover para el limpiador es un refill y es un mop pad miren aquí viene el dibujito tú lo pones al palito hay varios tipos este es de microfibra miren este es para limpiar las casas los pisos de madera dice aquí y también remueve todo el cabello como que si fuera un magneto o sea un imán y también absorbe el exceso de agua es buenísimo y viene aquí aquí metes la parte del palito y miren está bueno me costó 2.99 y pues ya tengo uno más para limpiar mis pisos y este es un regalito que les quiero compartir ya que siempre me han escuchado que los clientes de mi hijo siempre en sus viajes le traen un regalito a mi hijo a mi nieto o a mi en esta ocasión me trajeron algo a mi y viajó a las cataratas del Niágara y le dio esto a mi hijo para mi uno de sus clientes yo sé que él no va a ver este video pero le quiero agradecer muchas gracias a él y este es son dulces tradicionales de Canadá este se llama The Tree Kitchen y es un de limón miren son dulces de limón me pareció hermosa la botella está bien bonito y ya es la tercera vez que ese cliente manda algo para mi para mi nieto a mi nieto le mandó unos libros también él me envió él se llama Richard él me mandó este estos chocolates de almendras que dice que también son típicos de de Canadá porque son hechos de map miren así son los chocolatitos y ya abrí el paquete para para ver cuantos venían o como era el producto y pues vamos a mostrárselos miren así vienen están bien deliciosos y pues es un regalito que yo quería compartirles para que me digan si no es muy lindo recibir estos detallitos verdad que demuestran que la gente pues te da su cariño y aunque no te regalaran cositas pues es bien lindo recibir algo verdad que sí y pues ahora quiero compartirles miren aquí ya está abierto el regalito que me mandó la linda de Debbie ella tiene un canal en YouTube y en Instagram les compartí la foto bueno pues el día de hoy les voy a mostrar qué fue lo que ella me mandó y muchas gracias a ella aquí abajito estaré dejándole el link del canal de ella ya muchos la conocen ella es un amor de persona así que vamos a ver qué nos regaló ella como les mencioné ella hizo un sorteo en su canal así que salí afortunada y pues les quiero bien envuelto miren ella me regaló esta linda bolsa que dice Sephora está bien preciosa y no tengo ninguna de Sephora miren está bien bonita y pues ya saben el típico logo de Sephora que viene aquí los colores y pues muchas muchas gracias Debbie te mando un fuerte abrazo también ella me mandó estos lindos este paquete de pestañas que son tres tres sets y uno es el número 747M el número 12 y el número 217 son de la marca The Cream The Cream The Cream me imagino que se pronuncia The Cream y viene así ay me encantó la parte de atrás como viene bien así bien hermoso y dice Bad Dust Lashes dice aquí que las recortes y como aplicar el pegamento dice que viene un par de pestañas falsas y trae todas las indicaciones aquí dice que las recortes y que la pegues pero viene muy muy lindo la presentación y pues estas son las pestañas también me envió esta original Make Up Razor que es una toallita removedora de maquillaje y esta yo la recibí en una cajita creo que fue la de BoxyCharm que yo recibí esta toallita pero la recibí tamaño mini y pues esta es la toallita yo todavía la pequeña la tengo en uso así que esta la voy a guardar hasta que la otra pues ya ya no me sirva es multiusos este también la puedes usar varias veces simplemente la mojas y te remueve el maquillaje absorbe toda la humedad de la cara son muy buenas y creo que estaban en 20 pesos en 20 dólares perdón en la tienda de Sephora y la vez pasada creo que teníamos un 50% es muy recomendada esta toallita lo único que sí tienes que tener pues mucha higiene con la toallita pero te ahorras mucho dinero en toallitas desechables aunque hay personas que aman las toallitas desechables para evitar brotes de acné ya que si tú no tienes higiene con la toallita claro que te va a producir acné o algún tipo de infección en la cara así que es muy recomendable que la limpie siempre también ella me envió este rico turbante que es de microfibra también es un turbante para el cabello es de la marca Spa Sister y dice aquí que es fácil de utilizar y también de lavar viene así y yo tengo uno de la marca Abon de la marca Spa Natural miren viene aquí con su botón y ya tú solamente aquí en este hilito tú le vas a aquí a brochar y esto queda aquí tu cabello bien sujeto y pues queda como un turbante son buenísimas estas toallitas yo se las recomiendo absorben el agua toda el agua después de bañarte yo que tengo tanto cabello a mi me encantan estos turbantes así que muchas gracias Debbie este enchinador de pestañas también me ha encantado es de la marca Precision Beauty Last Definition Curler ella lo compró en Marshall viene así miren es en color morado y está muy muy bonito esto siempre hace falta porque ya saben que luego se dañan y pues tener uno en casa pues es está muy bien ahí está algo que me encantó recibir es este labial exfoliador de la marca este es de menta maniatic dice que es un producto nuevo y la verdad yo he tratado de dos veces obtenerlo en Target pero siempre está agotado en esa tienda así que muchas muchas gracias Debbie porque la verdad me encanta este producto no lo he utilizado pero mi hija lo compró y me gustó bastante y me van a disculpar por los ruidos pero a esta hora pasan los aviones viene así en esta presentación este es el formato miren así es que viene y te ayuda a exfoliar los labios esta es toda la cantidad que contiene el producto y mientras te los exfolia también te te ayuda a mantenerlos hidratados porque contiene menta uno de los productos que ella me mandó fue este de la marca Vika es un iluminador vienen dos productos así miren en este tipo de formato huele riquísimo déjenme decirles y miren está hermoso es un dorado un gol precioso ahí está y ahora déjenme mostrarles este miren déjenme aplicar un poquito este es el tono y la marca Vika a mi me gusta me gusta bastante es un iluminador dice aquí que da brillo a la piel y lo hace resplandeciente y viene en la marca en el tono no dice el tono no 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 dice así que si encuentro el tono se los voy a dejar aquí pero este producto es muy bueno déjenme decirles que yo también he recibido muestras de 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 este producto así que a mi la verdad que me encanta también recibí esta linda esponjita es una original del Beauty Blender este ella la compró en Sephora es la esponjita creo que es la nueva esponjita si no me equivoco que lanzó este la compañía viene así con un color marmoleado está muy bonita muy suavecita yo tengo la una que es color roja me encanta y esta dice que es este no dice solamente dice exclusiva de Sephora pero no dice el nombre de la esponjita pero se las voy a estar poniendo por ahí estas son otras de las cositas que yo uso así que realmente todo lo que ella me mandó me encanta son estas navajitas para la ceja de la marca Precision Beauty vienen 6 y son para cortar los excesos de vellitos que vienen en en las cejas y darles un look más preciso están están muy bonitas y realmente yo uso estos cortadores casi la cera no la estoy usando así que muchas gracias también recibí esta paleta de contorno en crema es de la línea Beauty Creation yo pensé que la tenía pero es otra paletita que yo recibí en mi cajita de Boxecham y viene con un espejo aquí lo único es que se mancha fácil como pueden ver el papelito miren está bien lindo los correctores y se parece mucho a una paleta que sacó la línea eBay casi casi podría jurar que son los mismos las mismas tonalidades y la misma consistencia y pues yo encantada de haberla recibido está bien bonita otro regalito que ella me mandó fue esta cinta adhesiva de la línea Sephora Collection y me río porque ella me mandó un mensaje diciendo que esta cinta ve si la podía yo utilizar porque a ella le ha costado mucho trabajo despegarla y poderla aplicar para hacer su maquillaje así que vamos a estarla probando yo tengo una y pues la verdad no he tenido problemas pero pues si a veces salen defectuosos no importa la marca que sea y pues vamos a tratar de darle un buen uso a esta cinta uno de los productos que yo uso bastante y me encantó recibirlo porque el mío ya se va a acabar es este Jumbo Eye Pencil de la línea NYX y es una es uno de los productos que yo uso mucho de NYX casi NYX no me da mucho por comprar pero estos Jumbo me encanta y este es el Mid Late y yo lo utilizo como si fuera un primer para maquillarme fija bastante bien en el párpado el maquillaje así que yo se lo recomiendo y viene así y pues uno de los regalitos que yo recibí por parte de Debbie fue esta Naked que yo super emocionadísima que todavía no puedo ni creérmela es la nueva paleta de Urban Decay la Hit que están locas las youtubers con esta palette viene así en la parte de atrás viene con una brochita miren y pues dice aquí que viene con 12 sombritas viene así con este tipo de formato y dice Naked Urban Decay Hit está bien hermoso el empaque viene así esto aquí atrás trae unas rosas y pues vamos a abrir la paletita viene con un espejo y pues viene colores otoñales como pueden ver así es la paleta aquí viene con su brochita que es dual doble las cerdas son sintéticas trae dos en uno y pues viene todos todos los tonos que van a estar en temporada me encantan estos colores por decir así porque representan el otoño y parte del invierno es una colección completa he escuchado muy buenas reseñas de esta paleta aunque dos o tres así que como que no les gustó mucho voy a estar la gracias Debbie de corazón te mando un fuerte saludo desde Nueva York y pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que este video haya sido placentero no se les olvide darle like compartir mi video como siempre dejen un comentario aquí bajito y pues nos vemos en un próximo video de compras y regalitos bye bye chau